Oiga el manuelazo no ha venido Esa es auténticamente música para mis oídos, oiga No me diga eso, no me hable de música Mi mujer es demasiado fanática de los artistas de Pedrito Fernández y Vicente Fernández Él no hable cosas, miren así, tiene en el vela norte dos fotos de ellos El rato que va a dormir se despide de ellos y de mí nunca se despide Pero yo ahora estoy caliente, ven a ver ¿Y sabe lo que hice? Que tatué a ambos artistas en mi pierna Aquí al rondo y acá al 8 Entonces al 8 de noche mi mujer llega llorando y dice ¿Dónde están los artistas? Digo aquí están Y se despide, chao Pedrito Fernández Chao Vicente Fernández de la otra pierna Y después digo, oye, ¿y qué palitos te ganó ese artista? Chuto, oiga, este sí es un tremendo artista Oiga, pero la música ya antes era cosa brava, ¿sabes? Con los irakun, con el sonino bravo Y con los golpes de chiles para salir Y echando tiros, oiga Oiga, ya sabrán de echando tiros porque no se acuerdan Es el grupo favorito de las FARC ¿Cuál era su grupo favorito de las FARC? ¡La Sonora Dinamita! ¿Quién me acuerda de eso? Fíndole a su mujer, no me quita vuelta, aparece la señora Dinamita Y explota esa cosa Oiga, usted sabe bastante de música, ¿le veo? Por supuesto, yo soy una enciclopedia Sí Medio melómano, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué murió Celia Cruz? Ya Celia Cruz, murió de diabetes ¡Ja, ja, ja! ¡No seas otro! No, no, murió de diabetes, ¿no sabrías? Fue ahí con el azúcar, azúcar, azúcar Y dice, la negra tiene tumbado, quedó tumbada en la cama Tanta azúcar con la diabetes ¿Quién dijo ojos que no ven, zapatos con caca? Chuta, eso dijo el Steve Wonder, pero lo dijo Sí, claro Sí, 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 sí ¿Quién dijo ver para creer? Ver para creer, eso dijo José Feliciano ¡Claro! Oiga, ya sabiste Ya pensaba que era Santo Tomás No, no, dices ¿quién es? Es que de Santo Tomás ya me olvidé Oiga, qué cosas, qué cosas Selena, ya murió, ¿sí sabía? Muy bien Claro, mira, le mató el chico del apartamento 512 Llegó con la pistola y le hizo viri, viri, pa, 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 cortado Claro Y al rato ella de morir dijo, no me queda más Y el que le mató huyó en una carcacha Sí, sí, oiga, le he sido Algunos de esos taxistas, me imagino, se quedan en carcachas ahí En la ciudad de Cuenca, oiga, pues Venga aquí, amigo Un canelazo ¿Qué dice? Un canelazo del manuelazo Yo, yo mismo le pongo Este vino de, como decir, de relacionista, público, del manuelazo Sí, 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 sí Atiéndale a esos muchachos, dice, no quiero perder ¿En serio? Bueno, y ustedes de música están... Oiga, ¿conocerá? Ahora que te va a lanzar a Maraca ¿Cuál? Pues sí, sí, ¿conocerá? Maraca, Maraca ¿Quién nos va a conocer? Es primo de mi compadre, el doctor Fidel Nivera, Maraca ¡Háble en serio! Ay, lo me gusta, que no acabas Hasta exclusivo de Guadalacia El doctor se fue a visitar en Guadalacia Y pidió un rocero Le gustó bastante, estaba riquísimo Le gusto bastante Y después viendo eso, dice, no quiero un segundo rocero No, uno dice, yo también sé cantar Es el de aquí no es el chino El de El señor de América JJ Carriol Los ruidos señores Ve así como en el fútbol la niña de Lustapia También Jaramillo Jaramillo, Hector Jaramillo, Medina Jaramillo Y el arquero de El frasero de John Jaramillo John Jaramillo Juan Gabriel no sabía haber estado bien sin ir a este que se pone a cantar Te pareces tanto No, 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 no No dan la talla Igual que Nelson Neville Propusimos al asambleista Y no dio la talla Jaramillo 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 Más querido Las 15 añeras No sé qué Jaramillo Jaramillo No va a poder hacer el tiempo entre las 15 añeras No va a poder hacer el ejemplo entre las 15 añeras Debe claro Oiga pero realmente yo conozco al cantante marino ¿Cantante marino? Cártaro Ya unos fuman bajo el agua Canta bajo el agua ¿Qué? ¿Qué? es el finquista no puede ser no puede ser no puede ser pero la música es excelente en todas sus variedades en sus destinos a usted le gustan los trios los trios? claro claro que me gustan los trios oye entonces vuelves de su casa que su mujer ya empezó hace rato bueno vamos vamos y el de los billetes a ver si mi mujer capaz que esta con